Principalmente estamos renovando el tema de las netbooks, que reiteradamente se lo fue pidiendo al gobierno, digamos, y nunca hubo respuesta, digamos, varias notas se lo entregó desde el tercer año consecutivo que venimos de lo mismo y en ningún momento tuvimos ningún tipo de respuesta acerca de este tema. Y estamos haciendo una sentada, digamos, que sería, no es una toma de escuela, digamos, esto es, digamos, para informarle, o sea, para que se den cuenta más o menos de que estamos tratando de meterle ganas, esfuerzo más que nada, digamos, con esta lucha, digamos, con esta lucha. ¿Y se juntaron cuando tendrían que estar volviendo a las clases normalmente a iniciar las actividades? ¿Se comunicaron entre todos los chicos y están pidiendo esto? Bueno, antes que empiecen las ocasiones veníamos con esto, digamos, y justamente se le envió otra nota nuevamente y informándole que iba a pasar esto si no obtenía una respuesta justamente hoy, estos días, digamos, y se llevaba a esta conclusión, digamos. ¿Están todos los chicos de la institución, fuera de las aulas? Sí, sí, estamos todos los chicos, digamos, todos los chicos de la institución y los chicos de la tarde también, que tenemos que venir a la tarde y hablar con todos los chicos e informarles de lo que está pasando y que se suman a la lucha, digamos. ¿En el día de hoy no se dedicaron clases? No, no, sí, sí, hubieron las primeras dos horas y ahí llegamos a esto. ¿Van a continuar con esto hasta que consigan las computadoras o cómo están pensando hacer? Y bueno, en realidad van por horarios, digamos, ahora sería hasta las 12 más o menos y a la tarde vendríamos de las 12 hasta las 6, calculable más o menos. Pero, y ahí vamos a ver qué sucede, ¿no? ¿Pudieron charlar con la directora de la institución, qué le comunicó? Claro, pero más que nada nosotros estamos defendiendo nuestros derechos, así que lo nuestro consistía en informar a la directora que iba a pasar, digamos, esto.